¡Hola a todos! Soy Hunter7549 ya que os traigo un vídeo de Battlefield 4. Bien, este será el primero de una serie de vídeos donde os voy a recomendar las armas que más me gustan y que a mí mejor me funcionan de Battlefield 4. Y lo voy a hacer de una manera pues algo diferente, ya que como sabéis y siempre os digo, lo mío no son las estadísticas, gráficas ni los números del arma, sino sus resultados en el campo de batalla. Y así lo plasmaré en esta serie que se va a llamar Armas Recomendadas. Y lo que voy a hacer pues será jugar con mis armas favoritas y cuando tenga unos clips pues lo suficientemente buenos y divertidos que demuestren el funcionamiento del arma como es debido, os los pondré con una musiquita furiosa de fondo que ya sé que a muchos os divierte y os gusta, pues para que sí veáis de lo que es capaz el arma que os traigo. Sí que si hay algún detalle muy interesante sobre el arma os lo puedo comentar, incluso los accesorios que estoy usando, por ejemplo en esta estoy usando mucho el asa gruesa y también ahora últimamente el asa angulada, ya que es un arma que a largas distancias va bien en hacer micro ráfagas. Pero si tenéis más dudas sobre ella prefiero que me lo preguntéis en comentarios y yo os contesto tranquilamente, ya que en el vídeo pienso que unas imágenes valen más que mil palabras. Y bueno, en este primer vídeo os traigo la que para mí ha sido el arma favorito del último parche que nos han traído, la Grozza 4. Sin duda, un arma para jugadores valientes y jugadores que van al ataque sin que les importe caer, ¿vale? Es un arma que mata muy muy rápido, que le da una movilidad y un manejo increíble al jugador y con muchas más virtudes que defectos. A pesar de tener un cargador pequeño, puedes cargarte a dos y tres jugadores tranquilamente, ya que como os digo mata muy muy rápido. Y bueno, poco más, como ya os he dicho, no hay mejor ejemplo que estos que os voy a dejar para ver de lo que es capaz este arma. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, pues dadle un buen like si queréis ver más armas y poquito más. Muchas gracias a todos por verlo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!